Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma 2024 Día 7 Hagamos oración Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. El día de hoy es Que todas las palabras que salgan de mi boca hoy le den gloria a Dios. Que Dios les bendiga.